La militancia del Partido Arena fue llamada a votar y elegir nuevo Consejo Nacional para el periodo 2019-2022. Buscan renovar las estructuras del Instituto Político de cara a los próximos comicios nacionales y como principal partido de oposición. Son más de 127.000 electores y se solicitaron 68 centros de votación y 168 juntas receptoras de voto a nivel nacional. La primera garantía es que los candidatos están vigilando el proceso, tienen acceso a toda la información, ellos tendrán un delegado en el centro de transmisión de resultados. En la principal sede de San Salvador llegaron a votar dirigentes del partido y la militancia, confiados en que esto permitirá fortalecer al partido político. Que podamos ejercer ese rol tan importante para el país como ser una posición constructiva, propositiva y vigilante. Todos los nacionalistas, los que votamos por la ganadora y los que votamos por la no ganadora, los sumemos a un mismo esfuerzo porque arena es de todos y arena representa los valores y el pensamiento del pueblo salvadoreño. Los candidatos de las dos planillas, concurrentes, han prometido cambios de forma y de fondo para dirigir el partido. Para todos aquellos que tienen ese ADN de arena va a existir el partido. Los que no son ADN de arena, obviamente que busquen su camino. Además un voto libre, o sea ahí no hay chanchullo, no hay dedazo. Si no avanzamos en libertad, si no avanzamos en democracia, si no ponemos fin al dedazo, la imposición y a la ruedita de caballitos que tanto nos hace daño, no tendremos un país libre que avance en libertad. Esta es la quinta elección interna que organiza el partido arena para escoger a candidatos a cargos públicos como alcaldes, diputados y presidentes, así como autoridades de dirección del partido.